Eduardo Miranda de San Bautista Rani. Bueno, dentro y en el marco de esta novena edición de la fiesta del pollo y la gallina, una actividad muy importante en Rani. Exactamente, sí. Todos los años siempre hacemos la carrera. Esta última vez también ayudamos a la organización del gimnasio. Las dos últimas ediciones también fueron así. Son carreras de Rani, 5 y 10 kilómetros. Va en el marco del evento. Siempre todos los ferreros tratamos de ayudar. Y bueno, este año también quisimos aportar de esa manera. 5K y 10K, ¿y cómo van a ser las inscripciones? Las inscripciones se pueden hacer el día mismo de la carrera. Y ese día, es importante recalcar, la de 5 kilómetros, como la de 10, que salen 2.50, 3.50, respectivamente, tienen la entrada gratis al evento. También les vamos a brindar a la gente que venga de fuera a duchas, todas las comodidades para que se puedan quedar así, sale redondo el día. ¿Va a haber hidratación, por supuesto? ¿Y hay premiación? Hidratación, trofeos, medallas, frutas, sorteos. Y bueno, también hay una remera conmemorativa del evento, que sale 300 pesos también, que es todo a beneficio del gimnasio. Todo el horcado va para el gimnasio. ¿Y quienes quieran hacer alguna consulta? Sí, mi celular, 091-097-491. Ahí digo, no hay problema. ¿A qué hora va a ser la actividad? La actividad, arrancamos a las 18 con carrera de niños, y pensamos salir más o menos en punto, porque claro, después tenemos los eventos que tenemos que coordinar todo para que lleguen a tiempo. O sea, a las 18.30 sale la carrera de 5 y de 10. Bueno, éxito. Bueno, muchísimas gracias, muy amable por todo.